sin equivalencias en la cancha y también en el resultado a los dos minutos iba a empezar ya a insinuar no solo el acercamiento al gol sino también por dónde llegaría el tanto por la derecha Fidel Martínez, para mí el mejor más allá de los dos goles de Arustiza el cabezazo de Bebacos que obliga rápidamente al trabajo de Héctor Hernández que se reía de entrada pero que después iba a perder la sonrisa porque a los 17 minutos el pelotazo largo de quien sino, de Martínez recibe el chavo Arustiza en cara a Escalante una invitación constante, la finta desactiva la marca gran derechazo del ex jugador de Chacarita en la Argentina para definir el primer palo de Hernández que nada podía hacer y tranquilidad porque ganaba Defensor Sporting en la Argentina ante Vélez y necesitaba lo mismo el conjunto cotoriano y vemos después el emotivo abrazo entre Arustiza y Carlos Higia que atadiza un momento duro desde lo personal a los 27 llegaría el segundo pelotazo otra vez largo para cualquier defensa sería algo fácil bueno, no para la de Chivas desborde por la izquierda en este caso de Martínez no puede definir Bebacos su pifia no hace más que asistir a Arustiza que anota el segundo a la noche el cuarto para él en la Copa y 2 a 0 ganaba el Deportivo Quito que está, salvo una catástrofe casi adentro ya de los octavos de final aquí vemos el derechazo la Arustiza a los 29 una nueva chance cerca del tercero y los mismos protagonistas Martínez y el remate final de la Arustiza que se fue desviado poco pasaba hasta los 20 cuando se lo propuso Paredes lo vio venir a Velasco gran centro lateral derecho y el cabezazo de Fidel Martínez que se adelantó tras la salida de Bebacua sin ningún tipo de resistencia por parte de la defensa de Chivas 3 a 0 las cosas 5 minutos después el tercero de Arustiza lateral de Luna que lo marca como toda la noche mal zurdazo de Arustiza con todas las piernas desde todas las posiciones de cualquier manera Arustiza llegaba al gol el cuarto para él iba a llegar a los 42 desde la izquierda centro de Martínez desvío imperfecto de Reynoso y un nuevo zurdazo de Arustiza 5 a 0 Deportivo Quito hoy la rompió delantero argentino de Arustiza de Arustiza